Hola, con Shepachi, la pierna de cerdo con chicharrón. Corta la piel, si se te basta la carne, no te preocupes, se va a adobar. Picas, rayas o procesas todo. El secreto del chicharrón, ¿vieron la cantidad de jengibre que puse abajo? Esto es lo que va a hacer que el chicharrón quede crujiente y perfecto. Vamos a agregar todo esto que licuamos, abrimos bien esos cortes porque ahí necesitamos que se absorba todo este jengibre. Y saben que no importa que se corte por dentro la piel, si es que a veces inyectamos el pernil, si puedes, adóbalo en la nevera dos días. Y miren esta delicia. El segundo secreto, hornear este pernil a 250 grados Fahrenheit, 125 centígrados durante 6 a 8 horas. Divino Shepachi, gózate lo que comes.